Música Tristeza porque te quiero, tristeza porque te quiero Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco Sin el amor no tuve suerte, es la razón para tu poder Sin el amor no tuve suerte, es la razón para tu poder Es Música Y con voz de ritmo de Madrid de España Música Música Tristeza donde te encuentras, tristeza donde me caes Música Tristeza donde te encuentras, tristeza donde me caes Música 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 Tristeza porque te quiero, tristeza porque te quiero Música 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 Tristeza porque te quiero, tristeza porque te quiero Música 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 ¡Adiós!